Diego Cancino, en medio del escándalo por acoso sexual, reconoció que tiene problemas con el alcohol, cuando salí del viceministerio hubo una recaída. El exfuncionario indicó que el día de los hechos ingirió bebidas alcohólicas, pero que recuerda todo lo que sucedió en su residencia con la funcionaria. Luego de que Viviana Vargas hizo pública su denuncia contra el exviceministro del Interior Diego Cancino, quien es señalado de acoso sexual contra la funcionaria de la cartera. El designado como nuevo presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, se defendió de las denuncias en su contra y reconoció que padece un problema con el consumo de bebidas alcohólicas. En entrevista con Cambio, el exfuncionario indicó que, tras su salida del cargo en el ministerio, recayó en esa adicción. Hay que reconocerlo, lo traté. Después de que salí del viceministerio, confieso, hubo una recaída. Es un problema que se puede tratar y estoy en una asesoría profesional para lograr responder, manifestó Cancino al citado medio de comunicación. Igualmente, el exconcejal del partido Alianza Verde mencionó que, tras su recaída en el alcoholismo, inició un nuevo tratamiento. Estoy empezando un tratamiento, ya lo había tenido, y la idea es ahora solo, tomar agua y eso lo cumplirá rajatabla por mi bienestar, explicó. También, Cancino mencionó que el día en que se cometieron los hechos con Viviana Vargas había tomado vino y whisky, pero señaló que nunca perdió el conocimiento. De acuerdo con el testimonio de la funcionaria ante la Fiscalía General de la Nación, Cancino le insistió en reiteradas ocasiones que ingiriera bebidas alcohólicas. Luego de eso, la habría intentado acosar físicamente al abrazarla por la espalda. Además, le tocó los senos sin su consentimiento. Cancino dice que solo intentaba cortejar a Viviana Vargas. En la entrevista a cambio, el designado presidente de la SAE, Diego Cancino, respondió a la denuncia de Viviana Vargas, en el que aceptó que su propósito en dicho encuentro era coterjarla y tenía intenciones de darle un beso al parecerle atractiva, pero que, según él, nunca se pasó de los límites con la funcionaria del Ministerio del Interior. Yo intenté en el cortejo acercarme a ella, lo admito, estaba cortejando, pero jamás para que se considere acoso sexual, explicó el exviceministro al medio de comunicación nombrado anteriormente. Además, reconoció que, me parecía bella, valiente, impresionante y yo estaba cortejándola. Por eso yo intenté acercarme y darle un pico, un beso. Eso es totalmente cierto, eso fue en medio del cortejo y de la simpatía. Cancino explicó que, ante la negativa de Vargas en su intento de besarla, decidió hacerse a un lado y no volver a insistir. En medio del cortejo y del entendimiento ella dijo no y yo me hice a un lado, eso no es un delito, afirmó al medio citado. De igual forma, el exfuncionario del Ministerio del Interior indicó que, para la fecha en la que ocurrió el presunto caso de acoso sexual, el 9 de octubre de 2024, ya no tenía ninguna vinculación con el Estado, y manifestó que en ese encuentro, dialogaron sobre varios proyectos políticos que podían desarrollar en conjunto. Frente a la escena en la que habría tocado a Viviana Vargas sin su consentimiento, Cancino desmintió lo sucedido. No la toqué sin el consentimiento. Solo la toqué en el sentido de que bailamos apretados, pero sin su consentimiento jamás. Ella me dio un cuento sobre la lucha de las mujeres en la sociedad. No era nada de amor, pero cuando me lo entregó, pensé que había un feeling entre los dos, pero claro puede que lo haya mal interpretado, dijo. Finalmente, Diego Cancino sostuvo que su intención no era acosarla, sino que su intención en esa noche era cortejarla. Eso se lo manifesté en un mensaje al otro día, puntualizó. Por su parte, Vivian Vargas señaló que su denuncia no tiene relación con el proyecto político del presidente Gustavo Petro. Realmente, me animé a denunciar porque llevó 13 años trabajando en derechos humanos y quiero dejar claro hasta el final que apoyo al presidente Gustavo Petro, a la vicepresidenta Francia Márquez y a todo este proyecto político, pero siento que debe haber coherencia, expresó la funcionaria del Ministerio del Interior a Noticias Caracol. De igual forma, la mujer repudió que este tipo de casos se sigan presentando en el territorio nacional. Me parece nefasto que este tipo de violencia siga siendo callada. No es justo que las mujeres sigamos siendo violentadas y vistas como objetos sexuales y no por nuestras capacidades, sostuvo AW Radio.